El proyecto de remodelación de la avenida Andalucía se ha ejecutado en un 50% de su primera fase y en el primer tramo se han concluido los trabajos de renovación y mejora de las redes y canalizaciones, procediéndose actualmente a los trabajos de pavimentación, de instalación de bordillos y aceras, así como la plantación de árboles. El alcalde de la ciudad ha informado que la remodelación en la primera fase abarca desde la zona sur junto a la avenida de España hasta el Camino de los Molinos y que las obras estarán finalizadas antes del mes de diciembre. La avenida Andalucía va a quedar espectacular, se ha iniciado otro tramo hasta el Camino de los Molinos antes de que lleguen las lluvias para acabar con todo el tema de infraestructuras y para final de noviembre aproximadamente la avenida Andalucía se queda abierta. Por su parte Ana Velasco, teniente de alcalde del área de fomento e infraestructuras, ha explicado que esta fase se ha proyectado en dos tramos, el primero empezó en mayo y está a punto de acabar y el segundo que va hasta la calle Ronda con el tráfico también cortado y para lo que se han habilitado diferentes desfíos alternativos. En el primer tramo se han concluido la renovación y la mejora de las redes y canalizaciones de saneamiento, agua, electricidad, telefonía y otros servicios y se procede a la pavimentación y plantación arbórea. En el segundo tramo se están acometiendo trabajos de excavación para la instalación de las redes y acometidas arquetas y tuberías. Además se crearán 40 nuevas plazas de aparcamiento que se sumarán a las que existían. Se colocarán 9 fuentes de agua potable, 5 láminas ornamentales de agua, 97 bancos para los transeúntes, 70 nuevos ejemplares de árboles, 760 metros cuadrados de zonas verdes tapizantes, luminarias en la red de alumbrado público, papeleras y 32 aparcamientos para bicicletas. La pavimentación y el mobiliario urbano serán de materiales nobles y elementos de diseño moderno y eficiente, con una nueva señalización viaria y redistribución de los pasos peatonales. La empresa Uteurince Proyectos Técnicos y Obras Civiles es la encargada de ejecutar este proyecto con un presupuesto de 2.297.314 euros, un 20% menos de lo estipulado en la base de licitación. La inversión es posible por la subvención de 10 millones de euros que ha obtenido el Ayuntamiento de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, FEDER, al estar el consistorio al corriente en las obligaciones de pago con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, y ser un proyecto que contribuye al desarrollo sostenible de la ciudad.